El sabor del truco El seductor por siempre Es una vecina que le gusta al lado Que cuando va al mercado siempre va por Lalo Que desde que amanece está pensando en Lalo Es una buena chica pero quiere a Lalo Lalo, Lalo, entiende Lalo Que todas las mujeres quieren mucho a Lalo Lalo, Lalo, entiende Lalo Que todas las mujeres quieren mucho a Lalo Lalo, Lalo, entiende Lalo Lalo, Lalo, entiende Lalo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!